Lonchito dice, Max, pero Andy está cocinando, sí, le acabo de donar un ratito, gente, la gente que viene de Andy, estafa, nunca le donen, estafa, ahí salía su calonario de beats, 1200 beats, me dejo ciego que me prendo la luz, le doné los 1200 beats y no pasó absolutamente nada. Estafa, Andy, insane, estafador de beats, el estafador de beats, yo pensé que iba a ser, pero no, pero lo peor, lo que me dice después, lo que me dice después es lo peor, Mox, no tenía prendidas las alertas, pero si lo vuelves a donar, ya van a estar prendidas, anda a cagar, villero, que tal estafa, Andy, que estafador de, el estafador de beats, es un villero Andy, como va a pedir eso, uno que lo hace con buena fe para ver sus alertas, porque seguramente nadie, porque hay puros villeros que le parando, no, 100 beats nada más, dije, bueno, vamos a donarle 1200 beats, y porque los villeritos de ahí, solo eran 100, y dije, bueno, vamos a hacer su alerta, ¿no?, para que los villeritos vean la alerta, ¿qué tal? Ah, qué sé yo, ¿no? Nada, nada, así caen los carlitos, dice Cosco. Estafador de frente de estadio, literal, 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 literal.